El centro de Tarazona está en obras. Estos días coinciden diversos trabajos en puntos como el entorno de la Virgen del Río. En el santuario han comenzado ya las actuaciones que permitirán acabar con las humedades de los muros exteriores. También unas obras en el pavimento de la propia calle. Bueno, pues han confluido actualmente tres obras. Una de ellas es una terminación, que es lo que están cambiando ahora todos los equipos de medida para meterlos dentro de la ermita. Y es la terminación del alumbrado que hicimos del entorno de la Plaza Toros Vieja. Así que es verdad que actualmente se ha adjudicado la obra para cambiar el pavimento, sobre todo las zonas que estaban con depresión y las zonas que estaba en la piedra más suelta. Y se va a actuar desde el puente de la Virgen del Río hasta la calle Prado. La obra simplemente se trata de levantar paños de pavimento y volver a colocar el enmorrillado de piedra típico y también molesto de la ciudad de Tarazona. Y prácticamente es una obra que se financia con Diputación Provincial. El importe son unos 30.000 euros. Y se basa, como te digo, en el cambio de este pavimento y en el arreglo de zonas puntuales. Y también han comenzado ya las primeras obras en el santuario de la Virgen del Río. Exacto, las obras de la terminación ya de la ermita de la Virgen del Río, que es en plan de bienes inmuebles de propiedad municipal, bueno, pues ya empezó otra empresa de la ciudad, empezó por la parte de la eliminación de las humedades de los muros y luego irá todo el lavado de la fachada, con lo cual ya tendríamos la ermita en perfecto estado para nuestros visitantes. Además, recientemente se han realizado otros trabajos en el Parque de San Francisco, en pleno centro de la ciudad, es uno de los parques más frecuentados y al mismo tiempo que peor estado presenta. El consistorio turiasonense tiene previsto corregir esta situación. La actuación que se hizo en el Parque de San Francisco es simplemente el cambio de alumbrado, porque si recuerdas, cuando se hizo la obra de la renovación de alumbrado, se cambiaron todos los cuadros y equipos de medida de esa zona, pero nos quedaba ese alumbrado que quedaba colgando de un contador. Ese contador, bueno, pues como eran unas tarifas viejas y los equipos que allí teníamos eran obsoletos, bueno, pues nos estaba causando un desfase en el consumo energético. Lo que se ha hecho es cambiar ese tipo de alumbrado, se ha cambiado también, que dependía de la misma línea, el alumbrado del parquecito de Martínez Soria, se ha pasado a LED y con eso lo que consiguiremos es un ahorro importante de energía. Sí que es cierto que llevamos en mente actuar sobre todo en el pavimento y, bueno, pues en dignificar un poquito ese parque. Las ayudas de presidencia que este año ya, bueno, hoy o hoy han salido a las bases, llevamos en mente, bueno, pues hacer una pequeña memoria para condicionar todo ese parque, incluso el tema de los columpios y sobre todo darle uso a la fuente con el, bueno, ya sabes, el sistema para legionilosis y lo que la nueva normativa nos manda. Sí que es verdad que este año contaremos con adecentar ese parque. Pedir a los turiasolenses, pedir un poquito de paciencia, sí que es verdad que en los momentos que estamos, estamos terminando incluso obras que son del 2012 y actualmente, bueno, pues hay un cúmulo de obras, tanto las dos obras del río, esta que tenemos aquí a la margen izquierda que está a punto de comenzar, como la de enfrente del centro de salud, tenemos lo que yo creo que es la que creo que es más traumática, que es la obra del atrio, la urbanización de Plaza de la Seo, que actualmente se está haciendo, bueno, pues con el convenio que se hizo con la DGA, Fundación, Obispado y el Ayuntamiento de Tarazona. Aparte de las tres obras que hemos hablado, también está la restauración de la fachada del Palacio de Guaraz, que hace directamente diputación y que esa sí que nos afecta, en cuanto a molestias por el famoso semáforo que tenemos en los laureles y en Plaza de la Seo. Por eso desde aquí pedir un poquito de paciencia y esperar a que, bueno, pues en los próximos meses poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. Todas estas obras se unen a las que se vienen desarrollando en la Plaza de la Seo con motivo de la restauración del atrio y ahora también de las fachadas del Palacio de Guaraz, proyectos que están obligando a algunos días a desviar la circulación con las molestias que ello ocasiona para el tráfico rodado de las carreteras nacionales.